eso dejándole la comida a las palomas ay caída a pisar ya gracias échale después la pared mírala vamos para allá vamos para el agua caminamos al agua vamos al agua vamos a la fuente del agua acá en el centro de Cali con este niño que también hace parte del Tribunal Popular de Silvano eso eso vaya avanzando vaya avanzando para la fuente me gusta el agua hágale que ella le ha tomado una fotografía camine que ella le ha tomado una fotografía vaya que ella le ha tomado usted aquí aquí eso eso aquí ahí 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 eso ella le ha tomado la fotografía eso espere espere que la abuela espere que la abuela le ha tomado una fotografía espere que ya le ha tomado una fotografía se va a tomar la fotografía al miembro más pequeño del Tribunal Popular de Silvano ya se la tomaron a la paloma así así miren la paloma miren 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 esta que vino, miren 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 esta miren esta miren esta por el estallido social 2021 y con el niño más joven detrenado por el de Siloé caminando por la plazoleta, no, él está feliz para allá va a ser difícil voy a salir un momentico ya vengo continuamos desde la plazoleta de San Francisco con las palomas con las palomas las palomas de la plazoleta de San Francisco en medio del plantón exigiendo la libertad para los presos por el estallido social 2021 con las palomas de la plazoleta de San Francisco ¿Quieres que le dé la mano? 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 ¿Quieres que le dé la mano?